En la que es sabiduría maya, solquín, un camino de autoconocimiento. Lunes 9 de septiembre del 2019. Tenemos el día de la tormenta resonante. Uc Cahuac. El quino día número 59. Tenemos en este día una luna creciente. Ya falta poco para la luna llena. Y estamos en este espacio en el solquín. La tormenta, Cahuac, es el glifomaya número 19. Y la tormenta se relaciona con la energía. Una tormenta es la forma más pura de energía que nos muestra la naturaleza. Su origen es muy humilde. Gotas de agua. Cuando se junta con otros factores, la tormenta se puede volver un huracán. Una tormenta de cambio. Si estás viviendo, atravesando alguna tormenta, alguna situación densa en tu vida, mantente en el centro de la tormenta del huracán. Mantén tu paz y tu armonía lo más posible. Hay ciertas tormentas que nos toca vivir, que no podemos evitar. Pero hay otras tormentas que nos involucramos por ciertas creencias. Aprender a diferenciar. Yo ahorita me estoy separando de unas tormentas, ¿verdad? Que la tormenta avisa. Y ahorita en la cuestión familiar, con lo del testamento. Cuando es testamento, a pesar de que, pues básicamente, pues me dejaron nada, pero ese poquito causa conflicto. Y yo ya no quiero ser parte de eso, en verdad. Ya sé que va a causar conflictos porque así ha sido durante todo el año. Entonces, apartarnos para mantener nuestra paz y nuestra armonía. Ir a esos lugares judiciales y con jueces. Y eso, para mí, es de lo más desagradable. Eso y hospitales. Los evito a toda costa, ¿no? La energía, el sufrimiento, la densidad, la corrupción. Todo. O sea, al grado de la corrupción que se tuvieron que firmar ciertos papeles y luego de unos problemas que hubo yo no fui y se decidió falsificar mi firma. O sea, ahorita hay una firma mía ahí que no es mía. O sea, al grado todo se maneja así. Y como ellos tienen dinero y yo no. Y pueden agarrar abogados corruptos y cosas así. Ya mejor hay que pase lo que va a pasar. Pero ya ahí nos vemos. Entonces, aprender a separarnos de esas tormentas. Porque la tormenta es el cambio. Esas tormentas que estás viviendo, que estamos viviendo, que pasamos. Su propósito es acelerar los procesos de nuestra transformación. No somos los mismos después de la tormenta. La tormenta cataliza energía. Ese es su proceso. Acelera el proceso. Por ejemplo, después de una gran tormenta, todo queda destruido. Pero es como un renacer. Es un cambio. Y podemos sentir que el cambio produce dolor porque la mayoría nos han inculcado a mantenernos en una zona de confort, de comodidad. Pero no es el cambio lo que produce dolor. Es la resistencia al cambio. Aquello que resistimos persiste con la misma intensidad que lo resistimos. El tonal 7 que le acompaña, numerología maya, la barra y los dos puntos, uc, es la vibración para sintonizar nuestra energía. En esta trecena maya, sintonizamos nuestra energía para alcanzar ese propósito que nos brinda el caminante del cielo, explorar esos espacios, liberar esas creencias limitantes. Porque es la energía de Kukulcani y es una energía transformadora. Viajar. Y lo hacemos con la energía de la tormenta, fluyendo con el cambio, canalizando nuestra energía. El tonal 7. Sintonizar nuestra energía con energías afines. Eso yo vengo haciendo ya desde hace un rato, porque antes me juntaba con las personas, porque son tus amigos, creciste con ellos, pasaste tiempo, es tu familia, tienes que, aunque fuéramos muy diferentes. Gracias al internet, por eso para mí el internet es, agradezco tanto que nos ayuda a unir de diferentes partes para sintonizarnos y te vibra esta información, es algo que nos resuena. No es como alguien que está interesado en los carros, que su pasión son los carros y todo eso y qué lindo, pero es muy diferente, porque a mí no me interesa. Entonces, hay que buscar personas también más que con los mismos valores, no tanto los mismos gustos, los mismos valores, personas que tengan integridad, personas que se puedan confiar, personas que no estén robando, corruptas, haciendo cosas indebidas y justificándose por qué lo hacen. Nos guía, el mono, Chuen, Clifo Maya número 11. El mono es el alquimista, ríe, juega, no se toma la vida tan en serio. Un buen día para no tomarnos la vida tan en serio. Ciertas situaciones. La mente puede hacer las situaciones más grandes porque se imagina lo peor que puede pasar, etc. Reír. La risa es sanadora. A mí me encanta aquí con los perruchines porque me hacen reír. O sea, cuando juegan, cuando hacen sus cosas, también me hacen molestar, me hacen que yo me molesto con ciertas cosas que hacen cuando, especialmente en la cuestión de que ahorita Pacal ya no puede salir a la calle. ¿Se acuerdan que puse videos antes donde ponía Pacal y todos jugando y todo? Pacal está pasando ahorita hormonalmente por, pues tiene como un año cuatro meses. Entonces, cualquier perro, como es el más grande de todos que ve afuera, se le avienta. O sea, es bien territorial. A diferencia de Maya. Maya sí la saco, sale y es amiga de todos, ¿no? Pero bueno, el humor. ¿Cuándo fue la última vez que te reíste a carcajadas? Pasar tiempo con personas que te hacen reír, que te hacen sentir bien, aunque nada más están compartiendo sus amarguras. Quín análogo, el aliado, el sol, el don del sol, el último de los sellos, y es el despertar la iluminación. Despertar de este Maya, esto es un sueño, esta experiencia es un sueño. Esto no es como sentimos la gran realidad. Vamos a estar más del otro lado, volvemos a encarnar lo más probable si estamos en este plano. Todavía nos falta trascender muchísimas cosas. Por eso conocernos. El sol es el amor incondicional y nos invita a aprender a poner límites. La gente te trata no como tú los tratas. Bueno o fuera, te trata como tú te tratas a ti misma, a ti mismo. Yo me separo, yo ya no doy ya ni ciertas situaciones que se comienzan a ser densas. Tú te das cuenta y ves que muchas personas te tratan de hablar a veces, pero traen como un problema. Has estado en una relación de pareja donde sabes que está mal, pero su energía cambia. Y le dices, oye, ¿todo está bien? Que sí. No, pero de verdad que ya te dije que sí. O sea, pero te das cuenta que no, así somos. Entonces yo ya no entro en esos juegos. Simplemente me separo y ya, cada quien. O sea, adelante, fluir. Hay que aprender a poner límites, porque si no los pones los límites, la gente sigue abusando. Creen que te engañaron y te siguen engañando y en su mente. No, ya lo engañé, ya lo hice pensar esto, pero es otra cosa, etc. Entonces poner límites amorosamente es la bendición del Facebook, que puedes bloquear a las personas. Que la gente abre cuentas y yo tengo mi cuenta abierta y todo, pero ya les cuesta más trabajo andarte investigando y todo. Y también lo quieres hacer para disipar la energía, porque donde pones tu atención crece. Entonces si una persona está constantemente buscándote, viendo y todo, y luego si es en mal plan, peor, pues no ayuda a eso. Poder oculto de... El viento. Y el glifo maya número dos. El aliento divino. El espíritu. La comunicación. El poder de la comunicación. Pensar bien antes de hablar. También el silencio. Guardar silencio comunica a menudo más que las palabras. Interpretar el silencio es de sabios. Pero nos puede costar. Porque el ego. No, dile y dile sus verdades. Así me decía mi madre. En paz descanse. Que no creo que esté muy en paz, pero bueno. Así me decía. Luego se ponía. Le gustaba tomar vino. Y ya se ponía así medio entonada. Y las navidades era horrible. Te comenzaba a insultar. Te voy a decir tus verdades. Y tú no tienes dinero porque tú no me das dinero. Así ella pensaba. O sea, ella quería que todos le dieran dinero. Yo creo que para eso tuvo hijos. Ven que muchas personas mayores. Como que entre más hijos. Cuando sea grande. Pues me van a cuidar y todo. O sea, no lo hacen por el amor de ser padres. O sea, eso de que los padres aman incondicionalmente. Que una madre y todos esos. No es cierto. Hay madres bien torcidas. En verdad. O sea, no porque seas madre ya la varita mágica. Ya es un ser iluminado. No. No. Usualmente es para ver si puedes. Algo que nace de ti. Y puedes amarlo realmente. Cuidarlo. Procurarlo. No nada más ver por ti misma. Esa es una. Y no se molesten. Son madres. Son buenas madres adelante. Pero hay que quitarnos esa creencia torcida. O que la familia es todo. Y tú permanece ahí. No. Yo un día me voy de esta tierra. Y no me voy con mi familia. A ellos ni les importa. Ahorita ellas. Mi familia está en el dinero del testamento. Que se vende esa casa. Que hagan lo que tienen que hacer. Porque les tocaron buenas cantidades. Entonces. Ya hay intereses de por medio. El desafío del día se relaciona con el ki número 9. Muluk. Y son las emociones. Sentirlas. Pero no consentirlas. Esto es bien importante. Porque la mayoría somos emocionales. Por eso estamos aquí también en este plano terrenal. Para trabajar las emociones. Nos puede costar. Pero no hay que reprimirlas. Por eso yo hablo mucho de lo que siento. A mí me ayuda muchísimo. De otra manera puedo hablar solo. Salgo a caminar. Ahorita no he caminado mucho por la mordida del perro. Ya finalmente. Yo creo que ya en un par de días. Ya voy a estar bien para caminar. Ha sido una sanación bastante interesante. Y bueno. Expresarlas de alguna manera. Habla solo. Sola de algo que te molesta. Como si estuvieras con la persona. Nada más expresarlo y hablarlo. Ya te ayuda. Por eso los terapeutas son a veces de gran ayuda. No tanto porque el terapeuta te diga. Porque uno se suelta hablando. Y finalmente alguien me escuchó. Perdonar es otro de los retos desafíos. Cuando hablo de mi familia. En verdad no tengo coraje. Hace años sí. Me daba mucho coraje. Mucha rabia. Y hablaba. Y se dan cuenta por los videos. Ahora ya no. Ahora ya no. Ya sé que así es. Y así son las cosas. Y así nos toca. Es parte de este maya. Pero. Y perdonar. Y el perdón se da. Cuando nos damos cuenta. Que no hay nada que perdonar. Solamente hay entendimiento. Castillo Blanco Norte. Del cruzar. De la muerte. Del desapego. Soltar. Practicar el desapego. Hasta del mismo desapego. Lo que no soltamos. Nos somete. También. Sin crisis. No hay entendimiento. Y en la trecena maya. Una encantada. Del caminante. Del cielo. Trece días. Para ayudar a unir el cielo. Con la tierra. Ese es el propósito. Pero empieza con nuestra transformación personal. El caminante nos invita a explorar los espacios. Abrir nuestra mente. Nuestro viaje. Ha comenzado. El espacio más importante para vigilar es la mente. El trabajo con la mente es un trabajo constante. No es algo así como que toma un curso poder mental. Un fin de semana y ya salgo controlando la mente. Porque la mayoría somos inconscientes y nos dejamos ir por la mente. Por el ego. Prestar primero atención. Observar tus pensamientos. Tenemos aproximadamente 60 mil pensamientos al día. Más del 80% son negativos. Y son de ayer. Si ven, seguimos repitiendo inconscientemente. Si te interesa conocer más acerca de ti, acerca de la tendencia en tu dualidad, acerca de tu luz, tus sombras, tus dones, desafíos, tus aliados, poder oculto, propósitos y mucho más. Tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Archivo PDF, 70 páginas, un camino de vida, una guía, años de investigación literalmente. Y una lectura, videolectura que puedes ver varias veces. Esto es de gran ayuda. Yo tuve lecturas que me gustaron muchísimas astrológicas anteriormente. Pero luego no me acordaba lo que me había dicho. Porque retenemos 7 a 10 por ciento, yo digo que menos de lo que vemos por primera vez. Luego nos tratamos de acordar y ya no nos acordamos. Y esto lo puedes ver varias veces. Si te interesa obtener alguna consulta personal de cualquier tipo. Aprender más del calendario Maya Solkin. Hacer cartas natales. Hay un curso. Te gustaría saber más lo que depara el año. Cada año, dependiendo tu fecha de nacimiento en que Kinkai, trabajas esa energía. El conocimiento te ayuda a la información. Si te interesa, visita factormaya.com. Hay un enlace con toda la información. Gratitud infinita. Te reconozco valor y respeto. Luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en tu camino en la queja. Hay un junabku. Eva Maya. Emma Ho. Eva Maya. Ve��